La Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, Marta Delgado Peralta, fue electa como presidenta de la Red Mundial de Megaciudades y Sustentabilidad, organismo que trabaja en las principales regiones del mundo para el desarrollo de las mejores prácticas ambientales. Durante la reunión del Comité Ejecutivo Internacional del ICLEI, Gobierno Locales por la Sustentabilidad, que se realizó en Seúl, Corea, Marta Delgado recibió por unanimidad esta designación al ser reconocida como una de las principales líderes en la implementación de políticas ambientales de gran trascendencia, como las que actualmente se aplican en la Ciudad de México. La encargada de las políticas ambientales de la ciudad fue reconocida por el trabajo realizado durante su gestión como Secretaría del Medio Ambiente, cargo desde el que desarrolló iniciativas como Plan Verde, el Programa de Acción Climática de la Ciudad de México, el Sistema de Transporte Individual EcoBici, el Programa de Rescate de los Ríos Magdalena y Eslama, así como el mercado de Truec. Reporto para Noticieros, Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.